qué tal amigos bienvenidos a import mac y hoy les queremos mostrar este bulldozer d6r año 2000 que nos acaba de llegar está muy buenas condiciones pueden checar sus zapatas están prácticamente nuevas tienen todo el sistema de cadenas y todo un 80% están en excelentes condiciones cuenta con sus protecciones y también cuenta con sistema de ríper un ríper nuevo que acaba de instalar máquina que se encuentra muy sana su transmisión el hidráulico muy buenas condiciones y pues para mayor información sobre este equipo contáctenos